Saltos y regates, quiebros y paradas, marzas y madrigueras, perros y hurones. Todo un elenco de posibilidades para disfrutar de la caza de conejos en Cazavisión. En marzo, Conejos, la nueva serie de estreno para la noche del lunes. Admira la astucia del conejo para evitar ser cazado. Contempla la agilidad y el instinto de los perros para mostrarlos o cogerlos a dientes. Comprueba la habilidad de los cazadores y de las cazadoras para abatirlos. Y constata la necesidad de su caza para evitar daños a viñas y otros cultivos. Con frío y con calor, la caza de conejos es la más popular y la más necesaria. Por eso en marzo te la acercamos hasta el salón de caza en Cazavisión. El canal de los cazadores.